Ya, dale Buenos días mi gente, público precioso, público hermoso, público maravilloso Aquí les muestro un videito Cogí para la playa hoy con el compadre mío, Francis Custodio Y me traje la alcafandra y miren lo que agarré mi gente Un pequeño pulpito No lo maltraté ni nada, ustedes ven Simplemente agarré un gusano Eso es un coral que suelta una tinta color uva Y solamente hay que agarrar la tinta, exprimírsela Solamente hay que exprimir la tinta Y el pulpo de donde quiera que esté metido Él agarra y sale solo Espero que les guste mi video Y se suscriban a mi canal para seguir mostrándole más contenido Ese es un famoso pulpo Estamos aquí en Salina Baní En el derrumbado Espero que les guste mi video Ahora vamos a continuar Con lo que es la liberación Miren mi gente Está tirando tinta Si tiene esa tinta mi gente Es porque se siente muy amenazado Se siente muy amenazado mi gente Y lo vamos a liberar mi gente Ahí tenemos la liberación Que tenga feliz viaje Ahí tenemos la liberación mi gente Mirenlo ahí Todavía se alcanza a B Adiós amiguito Ya compa tu un pulpo ya Para que se vaya Mira pero no se come Que no se ve A la liberación mi gente No se ve Que no se ve